Los dos juntos, los dos juntos, Carlitos, claro que sí. Che, así que te acordás vos de cuando íbamos a la cancha de Independiente, de aquel partido entre Peñarol y nosotros. Che, qué memoria que tenés, loco, qué noche aquella, cómo gritábamos. Y las publicidades, vos que fuiste prácticamente un speaker fracasado. Las publicidades, ¿te acordás? Que escuchábamos en los entretiempos. Sos un fenómeno, Carlitos. Cuántos recuerdos me hiciste volver atrás como un loco. Vos sabés que, hablando de los asaltos, estaba buscando en la compu, buscando música, viste, de aquella época, la que bailábamos con las chicas y con los chicos. ¿Te acordás? En el galpón de Don Andrés, el padre de la colo, nos dejaba qué buenazo que era, ¿eh? ¿Te acordás? Querías hacer un aguado, vos, hijo de puta. ¿Y quién era el que trajo la majuana de vino de la costa? ¡Qué barbaridad! ¿Vos sabés que me acordaba de unas canciones? A ver, yo te las voy a pasar. Escuchalas, ¿eh? Y vos me decís, a ver si te traen recuerdos o no. Acostumbrada, dejala, 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 dejala. Nunca viene sola, siempre acompañada. Dejala, 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 dejala. Ya hace un tiempo más lo que yo la conozco. ¿Te acordás de Palito? Yo no quiero media novia, ¿te acordás? ¡Qué exitazo! ¡Ja, ja, ja! Porque todo lo que tú no hagas, nadie te lo hará. Cada cual busca el camino hacia su felicidad. Vivir con alegría sin difícil... Y esta, ¡Ja, ja! ¡Mirá qué joyita! Con esta temate, Carlitos. ¡Mirá! Un día de calor, amor, amor Un día como hoy para soñar Voy a necesitar tu amor, tu amor Y me lo paso a gol En un video día Me parece que estoy ahí ¿Te acordás? El gordo bueno Se la cantamos al hijo de Don Abel ¡Ja, ja, ja, ja! Alegre y divertido Con su colpito así Atajate esta, fenómeno Juan y Juan, ¿te acordás? ¡Viva la buena vida! ¡Que vivas! ¡Vivan los buenos días! ¡Que vivas! ¡Sí! ¡Ahí te tiro otra! ¡Muy más botas rosas Fue al encuentro de un amor En sus ojos se veía Muchas ganas de vivir De vivir Ella buscaba de extraño Que en un sueño la besó ¡Ja, ja! Tenía vos para soñar Y ahora Zapatos rotos A un nuevo mundo Pero a mí me sigue atrás Tirale a un hueso Tirale a un hueso Pobreza, hueso ¡Qué fraco está! Hoy tengo rengo Un poco enfermo Pero me sigue sin pie Escucha ¡Donald, Carlito! ¡Por eso te curaron No va a darte Tan tan alto Que me vuelvas Tu pie Leo Dan Carlito Leo Dan El santiagueño ¡Qué fraco está! Ni comprometida Ni crezada ni nada Porque nos llame un ratito Eh Para no sentirlo tan tábidos Eh Cómo a nosotros también Dime doctorito Con apoyo Y su suerte Y usted también Dime doctorita A reside Si nadie Porque nos cortemos Un poquito Eh Debajo Este cielo Tan rito Ahí te mando, te mando otra Qué época, Carlitos, ¿eh? Qué época, Carlitos, ¿eh? De esta, ¿te acordás, Carlitos? ¡Ja, ja! ¡El twist! ¿Te acordás lo que éramos unos fenómenos con esto? Qué época la del twist, Carlitos. Escuchá este fenómeno. ¡Everybody! We're gonna do the twist and it goes like this Come on, let's twist again I'm back with my glasses Yeah, let's twist again I'm back with my glasses Cuántos recuerdos de aquellos asaltos, Carlitos. Cuántos recuerdos. ¡Cómo me gustaría verlos a todos!